Buenos días a todos. Soy Laura, el avatar de Simmons. La mejor manera de conocer ese programa es verlo desde la visión de facilitador y de participante. Vamos a empezar con el M1. Este está ambientado en urgencias. El box está diseñado para atender a un paciente con sospecha COVID. Podemos aislarnos correctamente realizando la secuencia de colocación y retirada de EPIS. Cuando me veáis así, a cuerpo entero, es la visión que tendrá el facilitador. Como participante, tengo visión en primera persona y en ese momento fijaros en la pantalla de acciones que puedo realizar. ¿Cómo está, Ronaldo? Me cuesta respirar. Estoy muy cansado. Simmons nos permite tener interacción con el paciente de forma verbal al momento. ¡Hasta luego, Ronaldo! Hoy me estáis viendo sola, pero podemos conectarnos hasta ocho compañeros a la vez y trabajar en equipo. Sigamos con el paseo. Vamos a conocer el módulo 2. Tenemos tres avatares de pacientes adultos. Este primero, como veis, la mujer joven. Después tenemos a un hombre joven. Y después, por último, hemos diseñado un hombre de edad avanzada. Observar todas las posibilidades de acciones que tengo. Y el idioma lo podemos tener en catalán, castellano e inglés. La monitorización no solo podemos verla en la pantalla, sino en las interfaces de los monitores. Dios mío, ha cambiado el ritmo del paciente. Es un ritmo desfibrilable. Usaremos el desfibrilador para poder dar una descarga. Cargo el aparato. ¡Que nadie toque al paciente! ¡Descarga! Vamos a continuar con la visita. Vamos a visitar la UCI. ¡Mirad qué avatar! Es de los primeros diseños. La UCI nos ofrece monitorización avanzada neurológica con el BIS. Se ha desarrollado un respirador con programación avanzada. Bombas de perfusión avanzada tanto volumétrica como de jeringa con programación de fármacos según la concentración establecida. Todos los módulos tienen la posibilidad de pedir pruebas, analíticas, radiografías o gasometrías. El facilitador puede escoger qué prueba ofrecernos según el estado del paciente. La verdad es que cada caso de Simmons puede diseñarse según el objetivo de la formación. Bienvenidos al módulo de nefrología diálisis. Da la posibilidad de utilizar según las necesidades de formación avatares adultos o pediátricos. Mirad, hoy tenemos en la cama a nuestro niño pequeño. También tenemos un avatar de lactante y otro de niño adolescente. En este módulo permite pautar todos los parámetros de una terapia de sustitución renal e iniciar la terapia en el paciente con la pantalla interactiva de la máquina de diálisis. Rápido que se nos acaba el tiempo y no sé si podré acabar con todos los módulos. ¡Vamos! Estamos en el módulo de unidad de curas cardiológicas. Nuestro paciente tiene mal aspecto, sufrirá un shock cardiogénico. En este módulo se ha desarrollado asistencias cardíacas como el impela o el balón de contrapulsación. Incluso podemos realizar un traslado a la sala hemodinámica. Podemos iniciar terapia de ECMO tanto en este módulo como en el intensivos de adultos y pediátricos. Una de las funcionalidades que está disponible en todos los módulos es la maniobra de RCP. ¡Uff! Ya veis menudo viaje por Simons. Ya habéis visto que es una herramienta súper potente para realizar simulación online, sin desplazamientos, ahorrar recursos y contamina menos. Ya para finalizar, os dejo un breve avance del módulo 6. Es autogestionable y se trabajan diferentes indicadores de seguridad y proceso clínico. Desde que un paciente ingresa en el hospital hasta que es dado de alta. ¡Nos vemos pronto! Antes de nada, debes identificar al paciente y colocar la pulsera. Realiza las dos acciones según los procedimientos establecidos en el hospital, siguiendo los criterios de prácticas seguras. Puedes arrastrar y colocar la pulsera donde creas. Decide cómo debe realizarse correctamente la identificación activa del paciente.